En el tema de un cobro de bono de frontera, la afectación llegaría a más de 5 millones de bolivianos que deberíamos cancelar según la resolución judicial que ha salido por un defecto de presentación de un incidente de uno de nuestros abogados, ha salido solamente de un exconsejar, del exconsejal Barrenechea. No obstante, los otros están impugnados, hemos apelado a la primera resolución del juez y están en revisión acá en Tarija. Y seguramente llegaremos, como es nuestro deber de funcionarios públicos, hasta la ciudad de Sucre para definir y dirimir este tema. Carlos Brú, alcalde de Yacuiba, recordó que las autoridades electas solo tienen derecho a un sueldo y un aguinaldo, el cual está respaldado con una ley 2028 y no pueden cobrar ningún otro beneficio, pero el juez no aceptó estos argumentos y tuvo otros errores. Cuando presentamos un incidente, el juez nos dice, tiene 10 días para responder. Y el código dice 5 días. Ahí hay un doble error o una doble falla. Primero, que el juez induce un error y segundo, que el abogado nuestro, sabiendo que el código dice 5 días, presenta el sexto día. Entonces el juez dice, no señor. No, pero si usted me dijo que son 10 días. Sí, pero usted debe saber que son 5 días. Si yo me he equivocado, usted tampoco se puede equivocar. Imagínese en las manos de cómo estamos por este tipo de... Eso es lo que pasó. Entonces, ese ex concejal, está su trámite seguramente adelante y en los próximos días, si el juez manda a pagar, vamos a pagar. ¿Cuánto cobraría ese concejal? Ese concejal va a cobrar como 164 mil bolivianos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.